En medio de mis locos desvarridos Amaba a una mujer, he ido a la traba No tenía amor, creyendo que me amaba Pero se burla de mi pobre corazón A ti, por ser infiel, yo te perdono Y tú que eres mujer, lo ignoras todo Si Dios te dio un corazón de oro A mí me dio un corazón para sufrir Yo, demente, coronados Y échale, primo Maldigo su sonrisa y su mirada Maldigo las caricias que me hacían Maldigo así los besos que me daban Maldigo la hora en que yo la conocí A ti, por ser infiel, yo te perdono Y tú que eres mujer, lo ignoras todo Si Dios te dio un corazón de oro A mí me dio un corazón para sufrir Maldigo la hora en que yo la conocí Maldigo la hora en que yo la conocí